Hola, ¿qué tal? Hoy viernes 7 de junio de 2019, Van sacó estas maravillas a la venta. Es la colaboración con Harry Potter. La colaboración está inspirada a las cuatro casas principales de Harry Potter y está compuesta por chamarras, sudaderas, gorras, camisas, suéteres, mochilas y nueve pares de tenis. Está hecha principalmente para hombre, para mujer y algunas prendas para niño. Aquí está la parte de mujer, está como torera, la gorra, dos camisas, esta sudadera, playeras más camisas, esta sudadera hoodie y esas dos camisas que vemos ahí. Las cuatro casas de Harry Potter son la casa Gryffindor, la casa Hufflepuff, la casa Ravenclaw y la casa Slider. Bueno, espero haberlas pronunciado bien, no conozco mucho del tema. La colaboración también tiene calcetas y calcetines, calcetas largas y estos tines que se me olvidó comentar. Son unisex, la verdad es que son unisex y tres mochilas, aparte de los tines que aquí están. Los ocho, nueve más bien pares de tenis son estos Old School, están con dorado inspirados en la casa creo que es de Gryffindor. Esta otra Slipon, inspirados en la casa Hufflepuff. También tenemos al precio de 1499 los Slipon de 1499 los Old School, están estos Cera Confon Cushion, que es como de periódico de 1399. También están estos Slipon, también como de periódico de 1299. Y aquí vamos a ver en plano la mayoría de los ejemplos de los tines que sacó la colaboración de Vance con Harry Potter. Son nueve en total. Aquí está una vez más los Slipon de la casa Hufflepuff. Estos otros Authentic, los Slipon que ya habíamos visto previamente. Estos otros Cera, están muy padres, de la casa Slithering. Estos Old School de 1599. Y por último, a las sandalias, se me pasó las sandalias. Los Zera, Comfort Cushion y estos últimos de la escuela. Bueno, aquí vamos a hacer el unboxing. Vean, la caja es muy diferente. Es blanca con letras doradas, Harry Potter y Vance por todos lados. Rotulado, es casi igual. Es el mismo diseño de las otras cajas, de las cajas usuales. Pero en color blanco con dorado. Lo cual pues agradece que modifique. Se me hace muy, muy, muy padre esta situación. Y vamos a ver, aquí son unos Hera. Inspirados en la casa Slithering. Que el fundador fue Salazar Slithering. Son verdes de la suela, las obras de goma. Son como de gamusa. Y simulan como una piel, como la textura de un reptil. La verdad es que están muy cómodos. Vean, ahí está el símbolo de la casa Slithering. Con los cinco hoyuelos habituales. La suela en color verde. Combinación blanco y verde. La verdad es que son, a mí fueron los que más me llamaron la atención. Junto con los Skate High. Vean que, que padre. Para los fans supongo que es un hitazo. Para niños, es el único modelo exclusivo para niños. Un Skate High con cierre trasero. Al igual para niños también salieron unos Sleep On. Y los otros Skate High de la escuela de Harry Potter. Y estos Old School. Inspirados en la casa de Gryffindor. La verdad es que están muy padres. Son de mujer. La combinación dorado con negra siempre lo hace ver sobrio y elegante. Aunque quizás el dorado en la suela está exagerado. Me hubiera gustado que no los pusieran. Y estos otros negros están inspirados en la casa de Ravenclaw. Según yo. Si estoy mal, por favor, decírmelo. Recuerden, esta colaboración salió el día de hoy. 7 de junio del 2019. Aquí estamos viendo la gorra. Otra mochila. Una camisa. Otras dos gorras. De las otras dos casas. Vean. De la casa Slithering. De la casa Ravenclaw. Bueno, y aquí esta fue la que más me gustó. Esta chamarra que simula ser la capa de Harry Potter. Salieron a la venta hoy, viernes 7 de junio. Vayan por ellos. Vance. ¡Muy bien! Gracias.